Audiolibro Los 20 siglos del cristianismo por Pablo Burgues en la voz de Brandon Soto Introducción El modo antiguo de escribir la historia fue el de hacerla reconcentrarse en personajes sobresalientes, cuyos hechos, por insignificantes que fueran, recordaba el fiel escriba para quien el rey, emperador o general era un ser armipotente cuya sola palabra hacía temblar a los reinos y cuyo capricho determinaba el curso de los hechos. Desde los historiadores que describían las hazañas de un pepi o un amurabi hasta los que escribieron a mediados del siglo pasado, el método popular fue el de escribir la historia como manifestación de la influencia personal. Pero en tiempos más recientes ha dado una tendencia que desprecia al individuo al historiar los hechos y mira los acontecimientos como resultado de leyes económicas y sociales en que el favor personal no ejerce ningún poder determinado. Esta tendencia se ve en su forma más exagerada en el determinismo económico de Carlos Marx y de su escuela, pero está presente en casi todas las historias modernas en una u otra forma. Por supuesto, reconocemos la potencia de la influencia económica en la historia. La cuestión de la comida es siempre la más fundamental, pero prejuicios de raza y religión, ambiciones, personajes de emperadores y reyes, o solo la gloria de conquista, que son todos factores personales, han contribuido con su parte para determinar la dirección del desarrollo histórico. Tampoco podemos comprender la historia si la miramos solamente como manifestación del egoísmo humano. En una u otra esfera, el historiador imparcial reconocerá que el altruismo y el amor han desempeñado también un papel importante. Si un Alejandro o un Napoleón, en busca de la gloria personal, han hecho sufrir a multitud de gentes, y con su ejemplo han sembrado la semilla de nuevos sufrimientos para la humanidad, así otros se han dado libremente al servicio de sus semejantes, y con su ejemplo han animado a otros a buscar la grandeza, no en el mandar, sino en el servir. Entre estos últimos, él, cuya influencia benéfica se ha extendido más y cuyo ejemplo más ha animado y anima al servicio del prójimo, es un humilde carpintero que hace 20 siglos nació en una pequeña provincia del imperio romano. Pertenecía a una raza despreciada, no llegó a ser un gran general ni inventó una nueva máquina, ni siquiera dejó escrita una sola palabra que hubiera llegado hasta nosotros, se llamaba Jesús. La historia de su vida es bien conocida. Si alguno de mis lectores no está al tanto de los pormenores, puede leerlos en el Nuevo Testamento, donde están recordados breve y claramente. Así es que no nos ocuparemos de repetir acontecimientos que están al alcance de todos, basta con decir que este humilde artesano sabía que era hijo de Dios, una vida divina moraba en él, tenía el poder de abrir la puerta del corazón humano, mostrando a los de su tiempo y a los de todos los tiempos lo que es y lo que puede ser el hombre. Se dedicó a aliviar los sufrimientos de su prójimo y a enseñarles a conocer a su Padre, Dios. Sin embargo, su enseñanza no fue atendida y él fue muerto, pero la muerte no podía contenerle y tal como él se levantó con nuevo poderío y grandeza, después de su muerte vergonzosa en la cruz. Así su doctrina se ha elevado del desprecio en que se encontraba durante los primeros años de su propaganda. Los efectos de esta nueva enseñanza luego se hicieron sentir en el imperio romano y han continuado haciéndose sentir en expansiones siempre más grandes hasta el día de hoy, en que la enseñanza de Jesús es reconocida como válida por el mundo entero. Aunque han habido tiempos donde parecieron perderse de vista estas enseñanzas y en que los que se llaman cristianos estaban bien lejos de entenderlas, su influencia nunca ha dejado de sentirse a través de los siglos. Cuando el mundo daba la idea de estar hundido en la oscuridad más negra, siempre quedaban algunas luces que conservaban el fuego sagrado, llevándolo a las generaciones futuras. No ha habido un siglo de los veinte que han transcurrido desde el nacimiento de Jesús en que su influencia no haya surgido con nueva vida y en nuevas formas en las personas y en las instituciones. Tenemos que maravillarnos al contemplar la adaptabilidad con que la doctrina y el espíritu de Jesús han llegado a influir en todas las diferentes circunstancias y edades de la historia. El día en que escribo estas líneas cumplimos 400 años desde que la autoridad que ejerce Jesús sobre el mundo entró en una nueva época. Hoy, hace 400 años, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en las puertas de la iglesia del castillo de Wittenberg y así entró en el camino que había de devolver a la humanidad el conocimiento del Evangelio, haciendo que la inspiración de Jesús fuera más directa y potente. Sean los que fueren los motivos que hicieron posible la reforma protestante, Jesús ha sido y es el centro y la fuerza motriz del protestantismo. Por este motivo, en este día en que celebramos el principio del movimiento evangélico, me es sumamente placentero dar a la luz pública este humilde ensayo que sin pretender ni la profundidad ni la originalidad quiere mostrar que en medio de todas aquellas corrientes económicas, sociales, filosóficas y religiosas que se han unido en el cristianismo oficial, Jesús mismo ha sido siempre y sigue siendo fuente de un poder redentor y que Él en todos los siglos y ahora también llama a hombres fuertes a su servicio y por medio de ellos ilumina y redime a las multitudes. Sí, ahora también. El mundo está hoy en medio de una crisis como tal vez nunca ha experimentado antes. La guerra europea está trayendo cambios nunca soñados. No solo reino, sino también instituciones y costumbres, ideas y filosofías están temblando y cayendo. Nuestros legisladores nos están llevando por nuevos caminos con una prisa que da vértigo, pero a pesar de todo esto el mundo entero se dirige hacia Jesús como nunca antes. En su evangelio se encuentra reconciliación con Dios, perdón y vida eterna para el individuo. También para la vida comunal se halla en este mismo evangelio los principios hacia los cuales el desarrollo social inevitablemente se mueve. Estos principios parecen locura en el tiempo de Jesús. Después fueron mirados como utópicos, pero hoy estamos aprendiendo que son eminentemente prácticos.